Buenos días mis preciosuras, ¿cómo estáis? Decidme cómo estáis. Bueno, pues ya es miércoles, veis que rapidito pasa la semana y ya volvemos a estar aquí de nuevo otra vez, sí. Y nada, le estaba, le iba a hacer el bocadillo a mi hija. El bocadillo que hoy se lo voy a hacer de nocilla. Bueno, normalmente se la hace ella, ¿eh? Normalmente se la hace ella. Pero como andaba un poco, se ve que se le ha montado un poco inapurado, bueno, se la voy a no pasar nada. Y normalmente se la hace de embutido y eso, pero hoy dice, ¿te lo voy a dejar de nocilla? Me dice que sí, pues se lo vamos a hacer de nocilla. Bueno, voy a ponerla aquí, a operarse. Vale, ahí para que veáis cómo hago el bocadillo. La nocilla esta, que la compré, bueno, nocilla, a ver, que la compré en el Lidl. Ya está. Había blanca y negra, pero bueno, yo la compré de esta. Nunca se lo hace ella de nocilla, pero hoy digo, ¿lo quieres de nocilla? Dice, vale, que tampoco es mucho embutido. Tenemos que ir a comprar este fin de semana urgente. Urgente. Porque ya no tenemos casi de nada. Y yo trabajo el viernes, mañana no trabajo, pero el viernes, el viernes ya trabajo otra vez. Y mi marido no sé que si trabajará o no trabajará. Me parece que el viernes, me parece, me dijo que no, a ver, que tenía puente, que él tenía puente en su calendario laboral, pero que iban a trabajar porque tienen mucha faena. Yo es que nunca tengo puente, o sea, yo ya es toda la vida que no tengo puente. Y tengo que averiguar lo del día de San Esteban, porque yo el año pasado trabajé. El día de San Esteban aquí en Cataluña, me parece que es en Cataluña, yo no lo sé. Es festivo. Sí, porque yo creo que sí, porque mi empresa es de Madrid y trabajan. Entonces, el año pasado yo ya trabajé, me hicieron trabajar. Y ayer me decían unas compañeras mías que íbamos a ir en Metro Juntas, me dicen, el día de San Esteban la han quitado como festivo ya. En la empresa nuestra hablo, ¿eh? O sea, ya no será festivo, no lo pagan como festivo. Y yo digo, pues si la han quitado como festivo, yo tengo que trabajarlo seguro. Seguro, 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 seguro. Ya os digo que el año pasado yo trabajé, pero la encargada me dijo que era, que había no sé cuántos días festivos al año, y ese pues ya no pertenecía a festivo, me dijo. Pero a mí no me ha comentado nada este año, pero estoy casi segura que tengo que trabajar. Pero bueno, si hay que trabajar, si trabaja ya está, no pasa nada tampoco. Bueno, pues ya está el bocadillo hecho. Ahí, no sé si estáis viendo algo, sé. Vale. Y se lo pote envolver en papel film porque es una escuela verde, y las escuelas verdes no pueden usar nada de papel de plata, nada que sea contaminante. Ya cuando mi hijo iba al cole también era escuela verde. Y no sé, lo castigan si llevan papel de plata, no pueden llevar papel de plata. Yo se lo envuelvo aquí. Y ya está, precesuras. ¡Uepa! Hoy tengo que dejar el vídeo subiendo porque sabéis que hoy me voy con mi hijo, bueno, me voy con mi hijo, voy a despedirlo a la estación, vamos a comer juntos. Y ya luego yo me vendré pa' cada cinco. Él coge el tren. Y... No sé. ¿Lo veis? Ya tiene su bocadillo hecho. Bueno, pues lo voy a dejar ahí. Y yo, pues, como todos los días, me voy a tomar mi café, precesuras. Ah, muchísimas gracias, eh. Hemos entrado en el blog mil. Mil precesuras, mil. Esto es más que una telenovela. Todos los días. ¿Habéis visto las telenovelas que las dan todos los días? Pues esto es como una telenovela. Sí, señor. Ya hemos llegado al capítulo. Mil. Y... Y nada. Yo feliz... Uy. Yo feliz de que estas os gusten. Y... Y nada. Y a seguir. Y que sean dos mil, tres mil, cuatro mil. Sabe Dios lo que sea. No, precesuras. Sabe Dios. No sabemos lo que podrá ser. Una chica me preguntó por unas tazas. Yo creo que serán estas, que son las que normalmente yo saco. Estas me las compré en un bazar chino. Pero yo he vuelto a ese bazar chino y ya no hay, porque si no hubiera comprado más. Compré esas dos y ya no... Yo ya no vi más. Y he vuelto otros días y ya no hay más. O sea, que lo cual quiere decir que ya no hay. Ya no hay tazas estas. Yo sé que sí que esas mismas tazas me parece que las venden en el... En el express, pero son caras. Son como tipo lecheritos, pero son caras. Entonces voy a poner el vídeo ahora a que se vaya subiendo. A que se vaya subiendo. Vamos a... Que os voy a poner aquí. Para que veáis... Ah! Ana López me pregunta dónde he comprado yo el cupcake este. En la tienda... En la tienda... Gua la... Gua la... Gua la la... Gua la la... ¿Vale? Yo la he comprado ahí. Y... Es una tienda... Yo la he visto nada más que en Barcelona. En Barcelona tiene varias tiendas ya. Tienen me parece que son dos o tres. Y... Y ahí lo venden. Lo tienen en verde y en azul. No sé si había más grande. Me parece que cuando yo fui había uno más grande. Había uno más grande. Pero... Hasta había incluso pensado cambiar las cápsulas. Comprar uno más grande y meter las cápsulas ahí. Y tener el pequeño para azúcar y el otro para las cápsulas. Ayer vi una cafetera de Dolce Gusto. En el... En el... ¿Cómo se llama? En el... En el... En el coso ese de... A ver así tan cómodo que es. Mirad. Y... En el... Grupo ese del chollómetro. Y estaba... Espera que le voy a dar un bocadillo a mi hija. Espera, es un momento. Me estaba... A... Treinta y pico. Treinta y cuatro euros. Pero son de esas redondas. Guapísimas. Me encantaron. Yo qué bonitas. hacen ofertas muy buenas en hacen ofertas muy buenas en chollómetro con las cafeteras, bueno en chollómetro no, sabéis que son personas que suben ofertas al chollómetro y la verdad que son cafeteras súper chulas, yo la verdad me dan ganas muchas veces de comprarme para tener dos, por si una se rompe, pues una oferta de esas ya la tienen pero es redondita, así súper chula, lo malo es que solamente había un color, me parece que era como negra y yo sé colores pues la verdad que me gustaría un color bueno preciosora, pues ya estamos a miércoles, empezamos el día con mucha energía, con mucha positividad y nada y espero que las que os vayáis de puente, que tengáis un buen puente, que lo paséis genial, que os hagáis un buen tiempo y todas esas cosas que yo os deseo lo mejor Laura Villacorta me ha dicho que se va a León, me parece que haga fotitos a donde vaya ya sabéis que yo siempre os digo que hagáis fotitos porque me encanta como yo os hice fotitos cuando estuve en el poraventura en el grupo pues lo mismo vosotras me ha sacado fotitos de donde vayáis bueno preciosuras os voy a dejar y y nada, me voy a tomar la pastilla y y nada más y me voy a acabar de arreglar que me voy ya mismo son las ocho ya como pasa el rato de verdad como pasa el rato tengo que acabar de quedar con mi hijo esta noche soñaba que me iba con mi hijo uy por dios como usted de lo cayó que me iba yo y mi hija nos íbamos las dos para Murcia las ganas de viajar que tengo será en esa ¿no? mira mañana ayer faltaría un mes para que yo me vaya de los días estos que nos vamos a a Hungría ay que ganas tengo preciosuras que ganas tengo estoy deseando 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 estoy de ir estamos súper contentas mi hija y yo súper contentas mi hija es que le encanta viajar mi hija le pasa como a mí le encanta bueno ay si yo tenía aquí el bizcochito bueno pero no prefiero lo comer todo lo que me pueda evitar mejor y voy a comer un poquito es que no lo probé bueno no lo probé nada un chispito cuando estaba cortando se partió un trocito bueno un pequeñito más que esto para probar como ha quedado no lo he hecho solas mirad de esto me como la mitad ya sabéis que yo yo encuentro que tiene que llevar un pelín más de azúcar un pelín un pelín un pelín más de azúcar y resulta que le mandé a la a la chica que me dijeron los de Madrid que eran de la zona la llamé por teléfono le dejé un mensaje en el buzón de voz vale no me contestó nada nada pensé bueno pues me lo mandará entonces pensé pues voy a poner el número en el whatsapp a ver si hablándole por ahí pues me contesta dos días hace que lo hice todavía no me ha contestado ni he visto el mensaje siquiera entonces como yo soy distribuidora y tengo mi código y todo pues me he metido en la página voy a hacer un pedido y entonces ya así pido lo que quiera y me mandan los catálogos eso es lo que voy a hacer porque yo tengo yo soy distribuidora o sea pero claro digo como había perfumes y cosas nuevas digo que me mandan el catálogo como pone pa' oler lo huelo y entonces ya pido más 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 a la idea pero bueno he pedido un perfume un perfume que yo siempre he usado o sea es un perfume que yo ya he usado que huele divinamente que viene en un pack que como ahora es navidad pues te vienen packs muy baratos he pedido ese le encanta el sen se llama y luego he pedido una espuma de baño de galleta de navidad de estas que son de tienen un nombre en inglés yo no lo sé decir y de galleta de navidad así precioso o sea debe oler el gel de baño divinamente pues lo he pedido he pedido esas dos cosas cuando venga por la tarde voy a hacer el pedido y ya está haciendo esas dos cosas de pedido pues me trae el catálogo lo que pasa es que claro si piden muy poco si piden muy poco pues te hacen casos de envío eso es el problema que tiene pero es que yo quiero volver a vender abón entonces necesito y los de Madrid si me mandan los catálogos pero tengo que comprar un pack que ellos me dan y yo no voy a comprar ningún pack porque yo no sé lo que tiene a lo mejor me mandan cremas de cara o lo que sé yo no quiero eso entonces le dije que no entonces pues lo que voy a hacer pues es eso hacer yo el pedido con mi código y tal y ya está no tengo ningún problema luego por la tarde lo voy a mirar mejor el catálogo y hago el pedido y ya está y entonces ya me mandan los me mandan los ya está me mandan pues los catálogos y ya veo porque hay muchísimo perfume nuevo muchísimo perfume nuevo pero yo los tengo con los perfumes y yo no me gusta comprarlos sino los vuelos porque a lo mejor no me gustan entonces pues cuando los huela y todo eso pues entonces ya sé bueno precesuras ya sé que me voy a marchar le quiero mandar un besito a Rosario González que está malita que tiene bronquitis un besito preciosa que dice que ahora estaba leyendo en la cama ay que gusto me da de meterme a ir a la cama y ponerme a leer también pero no puedo preciosuras no puedo mi vida no me lo permite bueno pues te mando un besito preciosa muy fuerte que te mejores dice que gracias a mi aprendí a ser positiva hay que ser positiva aunque estés malita cuídate en la camita con un té calentito con tu libro y a leer y a pasar el rato distraída claro que sí y a tu marido otro beso que también la habían operado que está un poquito mejor ¿vale? un besito para mis dos amores un besito para vosotros bueno y yo ya la amor la amor se va se va ya voy a poner la cámara a cargar que tiene muy poquita batería y me marcho precioso me voy a poner crema en las manos y me voy o sea que nos vemos luego buenas tardes mis preciosuras ¿cómo estáis? bueno pues ya llegué son casi las 8 y y nada ya estoy aquí fui a acompañar a mi hijo a ya os dije a a la estación comimos juntos y después ya lo dejé ahí donde se iba a ir en la cola de de su terminal vamos y nada se marchó y yo me fui a dar una vuelta por Sanz porque hace muchísimo tiempo que yo no iba a la calle Sanz sabéis la cara las personas que sois de aquí de Barcelona sabréis ¿no? es una calle que es muy comercial que va a dar a la por un lado va a dar me parece que a Hospitalé y por el otro lado va a dar a Plaza España entonces yo me fui de cara a Plaza España que es donde yo tenía que coger el el metro y me fui caminandito mirando tiendas para arriba para abajo y llegué a Plaza España y me acordé que estaba en el centro comercial Las Arenas y entonces pues digo me parece que había primor pero ahí no había primor yo he estado mirando y mirando y ahí no había primor no es muy grande el centro comercial ese de Las Arenas ahí en Plaza España pero ahí no había primor y yo tengo entendido que había mejores que lo encerrar yo no lo sé hace años decían que había primor yo nunca había ido la cuestión que que nada me di una vueltecita por ahí entonces a mi maido me mandó un mensaje me dijo que plegaba ya de que ya llegaba bueno que le faltaba un ratito para llegar a casa y si vamos a tomar café y yo pues bueno pues ya me voy yo para casa voy caminandito para allá y ya cogí un metro Plaza España y ya me llevó a a donde me llevó bueno a mi casa claro bueno el metro pues es autobús y nada por lo menos me he despejado un ratito he ido mirando tiendas para arriba para abajo o sea que hay súper comercial tiene muchísimas tiendas yo hacía añísimos que no iba por esa calle es una calle súper ancha súper comercial llevo muchísimas tiendas está en el mercado también hay un mercado que tiene paradas afuera o sea está muy bien en esa calle y como está muy cerca de Sanz pues digo pues voy a aprovechar y voy a ir y así me doy una vuelta y así lo hice y pero antes de eso cuando salí como mi hijo y yo quedamos a las cuatro digo pues me da tiempo a ir a mirar fui al a Gloria que hoy estaba abierto el el mercadillo y nada fui y fui a la tienda de los bolsos ¿vale? pero no no hay no hay uy me ha dado frío ahora me toco el pelo me ha dado frío no vi ningún bolso que me llamara mucho la atención porque yo por comprar por comprar tampoco si hay una cosa que me interese la compro y si no no y no había mucho había muchos bolsos pero no que me gustaran a mí y luego pues nada ya fui de camino para irme y había un puesto preciosuras tenía de pintaguñas lo que pasa que yo iba a ajustar el tiempo porque me tenía que ir con me quedo con mi hijo mirar de la marca esta que hemos comprado este verano que no lo encontraba yo no lo encontraba por ningún sitio ¿os acordáis? la marca esa ¿cómo se llamaba? Leticia Güell esa que ponía que era de gel o no sé qué que eso no vale para bueno pues a un euro un montón de colores luego estaba la otras gamas que yo las uso y van muy bien luego estaba la de ese que va muy bien para estampación ¿cómo se llama? Easy Paris había muchísimos colores de Easy Paris todos aureros pero es que había de purpurina de todas las gamas que nos podamos imaginar de estos que tengo yo aquí en mi casa de todo de todo a un euro todo estuve mirando pero iba muy deprisa yo digo pero de la marca Leticia Güell pues me interesarían aunque para la que le interese la ronda San Antonio hay unos chinos que son muy grandes que tienen dos plantas y ahí tenemos donde los los esmaltes de Leticia Güell desde el plateado dorado y toda la gama de colores a 90 céntimos porque yo fui este verano y lo tenían a ese precio a 90 céntimos o sea hay toda la gama de colores yo estoy pensando ahora que eso es tontería porque yo me voy ahí y lo compro 10 céntimos más barato pero bueno había de Leticia Güell y había de muchísimas marcas y había de Easy Paris había de muchísimas perdonad los que os digo yo que están en el mercado en la ronda San Antonio los chinos esos que os digo son de Easy Paris ¿vale? esos que van bien para esta empación Easy Paris son una maravilla ¿vale? 90 céntimos y en el mercadillo este que he ido hoy había de varios modelos entre ellos Easy Paris a un euro o sea que yo puedo ir a los chinos esos y me cuestan 10 céntimos más baratos pues eso es lo que haré un día porque esos pantas parvas estupendamente a mí me gustan mucho y nada precesura y ahora me puse porque ya os dije que iba a ponerme a hacerlo del pedido de abón ¿vale? y entonces pues me he puesto a hacerlo porque yo tengo cuenta en abón o sea que yo soy soy ¿cómo se dice eso? yo tengo mi cuenta de cuando he vendido en abón porque todavía no te la hicieron hasta lo pasado un tiempo y entonces pues me he puesto y la he hecho he cogido un bueno ya lo veréis que pone laborables 1, 2, 3 pues yo creo que para el miércoles ¿qué día estamos? bueno a lo mejor me llegará viernes, lunes, martes el martes a lo mejor ya me llega el pedido pienso yo porque pone tres días laborables lo he puesto estándar la entrega porque no me corre prisa he pedido un perfume para mi hija que eso se lo regalaré yo bueno los reyes se lo traen a mi hija los reyes se lo traen a mi hija he pedido un perfume para mi que ya lo dije esta mañana en Cantezen se llama y luego un buble de galletas un gel que huele debe hueler super bien de galletas de jengibre de de navidad ¿vale? que se me ha costado 2,99 bueno la cuestión que me llegará de aquí unos días cuando me llegue entonces ahí ya me vienen los catálogos nuevos y ahí puedo yo decir hay unos esmaltes preciosos también ponen los esmaltes mate y al lado brillo ¿vale? o sea que están en mate y en brillo preciosísimo lo que pasa que yo iba por lo que iba porque necesito que me manden los catálogos y ya que he aprovechado también he mirado cositas que había hay cada cosa preciosa preciosa pero digo bueno pido esto que me lleguen los dos lotes de perfumes más el buble este de bueno el gel de galleta desde de navidad ¿vale? y entonces pues eso me llegará eso pues martes o miércoles me llegará ya he hecho el pedido ya lo he enviado ya he recibido los envíos estaban a un euro por ser navidad y todo eso estaban a un euro que normalmente me valen más caro los envíos a no ser que llegues a un tope de dinero y si llegas a un tope de dinero sí que son gratis pero bueno yo con lo que he hecho no era mucho tope de dinero entonces pero bueno estaban a un euro para todo el mundo y nada ya he hecho el pedido ya está ahí mandado ya a verlo que tal cuando llegue el paquetito ay que no se lo que me hace recibir paquetitos y entonces nada pues ya les dejaré a mis compañeras de trabajo los catálogos y yo también porque yo también quiero comprar cosas porque ya os digo que a mi abón me gusta lo que pasa que acabo un poco saturada de abones en el sentido de que vendes y la gente luego tarda mucho en pagarte y todas esas historias pero bueno yo es que me gusta mucho hay cosas de abón que la verdad es que me gusta muchísimo sobre todo el aceite del pelo los perfumes los perfumes mejoraron mucho de hace muchos años para acá han mejorado muchísimo los perfumes huelen súper bien y yo tengo muchos favoritos de abón tengo muchos favoritos de perfumes y nada eso preciosuras pues en eso estamos ya viernes las 8 hay viernes no parece viernes hoy hoy es miércoles miércoles ya y eso y yo tan feliz de la vida preciosuras no tan feliz porque mi hijo se ha ido ya me da penita le digo ay madre mía pero bueno se ha ido contento se va contento claro normal a ver eso no había no para estar contento y nada eso que que os iba yo a decir más pues nada que aquí estamos y que he pasado una tarde bastante bien para arriba para abajo yo lo he pasado bien la verdad es que sí uno es bueno salir distraerse un rato pasar el rato y ver cositas o sea distraerse a mí me gusta mucho mirar escaparates caminar me gusta mucho me distrae mucho como que me desestresa me pongo a caminar y voy mirando y voy distraída y me gusta mucho entonces pues esa calle que hace mucho tiempo que no iba digo pues voy el Sanz es una pasada porque Sanz es como si fuera un pueblecito a mí me gusta mucho las callejuelas de dentro son como si fuera un pueblo a mí me gusta mucho Sanz y hace años y años que yo no iba a Sanz muchísimo tiempo que yo no iba a Sanz mucho mucho pero la verdad es que estoy muy contenta me da un buen paseíto me desestresado hoy ha habido un poquito de faena en el hotel un poquito bastante de faena y nada en esas estamos no sé que voy a cenar no sé que voy a cenar no sabemos no sé no tengo ni idea no tengo nada pensado a lo mejor me hago un burrito no sé cualquier cosa también tengo un yogur ahí con manzana la manzanita que yo me he hecho que a veces ceno eso y nada me voy a ir a bañar me voy a relajar me voy a a relajar os dije que iba a trabajar el día 26 ¿verdad? pues voy a una comida encargada y tengo que ir a trabajar el día 26 sí o sea que nada más que tengo el día 25 de fiesta pero no pasa nada se trabaja o sea hay que trabajar se trabaja luego la navidad nosotros aquí la tenemos a ver la navidad lo que es la navidad en sí o sea lo que es día 24 y 25 lo tenemos flojo cuando se llena el hotel es el día 26 del 26 hasta reyes y en reyes ya se vacía ¿vale? pero lo que es navidad cada año nos pasa tenemos poca gente en navidad la gente es más familiar ¿no? yo creo que es más familiar la navidad y es más familiar y entonces pues la gente pues va más con familia casa de una casa de otra no va tanto a hoteles de cara ya a final de año la gente sí que se moviliza más y se va a hoteles se va de a otros países y todo eso y luego ya para reyes pues pues lo mismo pero es otra del 26 del 26 al 7 de enero está lleno el hotel se llena pero luego ya pues en enero ya se baja la falla un poquito y ya luego cuando viene el congreso de los móviles ese tan grande que hay pues ahí se vuelve a llenar y ya de ahí tenemos temporada alta hasta noviembre o diciembre del año siguiente cada año es igual este año no sé cómo caerán los móviles a veces es en febrero en marzo dependiendo no lo sé pero bueno precesuras que ya estoy por aquí que ya empezamos la rutina otra vez y y nada voy a ver si subo el vídeo que ya está más que subido claro lo subí por la mañana imaginarse si no hace horas que está ya subido y luego ya de aquí un ratito seguimos ya os cuento más cositas bueno precesuras pues estoy aquí que voy a que voy a que voy estoy calentando el pan a mi hija bueno calentando o sea lo estoy poniendo aquí en la parrilla para que se pues está congelado el pan de pezón en microondas pues se lo pongo aquí en la parrilla por flojito que se vaya deshaciendo bueno que se vaya calentando mejor dicho y nada voy a arreglar estos platos que tengo aquí mi madre ya se ha acostado son las nueve y cuarta hora pero estaba cansada y quería dormir digo vale no hay nada y ahora yo la voy a hacer una mía y me voy a dar dormir y ya está y mañana tenemos que ir a comprar porque es que no hay de nada no tengo de nada ya y mutuo yo no tengo de nada ya no se que pasa en esta casa pero es de suda que se acaba todo todo se acaba hasta que mañana por la mañana yo creo que estará todo abierto tenemos que ir a comprar porque si no aquí no se come no se come bueno pues ya está eso hecho y ahora con el pan mi marido me dejó un poquito de fideuá me mandó un mensaje y me dijo que me había dejado el pece pues lo dije pero como yo no comía aquí pues a lo mejor me la como y así a la gasto si no se va a echar a perder y luego también tengo verdura que me la puedo yo comer mañana porque si no como mi hijo no al final no comió verdura pues a ver y nada estoy eso quedando que se caliente el pan y ya tenéis el vídeo subido en el canal y nada más nada más que en cuanto la gala quiero un bocadillo de atún con mayonesa sí mayonesa así que ahí va a decir hay mayonesa no hay mayonesa así que ahí va a decir mayonesa lo ves se le calienta aquí en la parrilla a mí es que en microondas no me gusta mucho es como sacar la carne y descongelar en microondas a mí personalmente no me gusta y mi marido siempre lo hace digo mira la pones en el fuego flojito a fuego flojo y enseguida se hace es que eso es así precesuras yo os lo digo de verdad que eso es así yo lo pongo aquí y el pan pues se va descongelando tardará un poquito pero se va descongelando a ver lo tengo aquí en la parrilla ahí ya era fuego flojito pues se va a descongelar dando el pan entonces pues eso en cuanto le haga el bocadillo a ella me voy a ir a bañar y nada yo me voy a ir a esa cosa tan pronto y luego a las ocho de la mañana está despierto hombre claro imaginarse pero bueno el hombre está cansado que duerma el viernes trabaja todo el día bueno yo también trabajo el viernes y luego ella dice que el fin de semana no la habían dicho para trabajar esta noche y ha dicho que no dice no porque tiene que descansar es que una persona el trabajo de él por ejemplo es un trabajo físico y si no descansas precesura el cuerpo se machaca se machaca tiene que descansar yo se lo he dicho digo es que el día ni que ha venido el viernes porque el viernes tenía un puente y entonces le han dicho para ir a trabajar y le han dicho que sí él dice que sea todo o sea él todo lo que sea trabajo dice que sí pero también el cuerpo nota el cansancio y que no que no que hay que descansar yo antiguamente cuando no sé si mi marido entonces trabajaba ya o no parece que ya trabajaba él yo trabajaba yo cuando empecé a trabajar en el hotel siempre era de lunes a sábado siempre o sea yo era más que tener un día de fiesta a la semana y así estuve muchísimo tiempo de lunes a sábado un día de fiesta yo aparte después del hotel de las horas que hacía me iba a casa de mi hermana a limpiar me limpié la casa de mi hermana también y yo iba muy agotada no por la casa de mi hermana porque toda la semana un día de fiesta muy agotada hasta que al final hablé con la encargada y le dije que me daba igual perder dinero o sea que me quitaran dinero pero lo que yo no podía hacer es trabajar nada más que un día de fiesta no aguantaba ya el cuerpo no lo aguantaba estuve así a lo mejor tres, cuatro años y ya no aguantaba entonces le dije que me pusieran a trabajar de lunes a viernes sábado y domingo festivo y así fue me quitaron dinero porque a ver me bajaron no pero me da igual antes estaba la salud y el descanso de una persona lo que tú no puedes es trabajar porque yo entonces hacía siete horas y no, no yo dije lo siento mucho pero yo necesito un descanso y estar en mi casa estar con mi familia no puede ser es que no puede ser precesuras uno necesita y con un día de fiesta es que no te enteras con dos si es que con dos no te enteras imagínese con un día de fiesta no yo necesitaba descansar y yo se lo dije yo lo siento mucho y si, si aparte tenía los días de fiesta el domingo y luego los festivos los festivos tampoco trabajaba pero bueno con un día no haces nada es que yo no hacía nada no digo no, 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 no y entonces pues eso ¿perdí dinero? pues ha perdido más se ha perdido en la guerra precesuras pero uno descansa y está con su casa en su familia descansando porque el domingo es un día y al día siguiente ya no has descansado nada y ya tienes que volver a trabajar y entonces no yo vamos yo pienso desde un punto de vista que no a ver que hay que trabajar sí hay que trabajar sí pero que bueno con una cierta moderación también tampoco te vas a matar mientras que uno te iré te iré con lo que tiene ya es suficiente tampoco hace falta con trabajando no te vas a hacer millonario nadie en la vida se hace millonario trabajando y tienes que tener un poquito de vale, sí hay que trabajar pero bueno con un poco de moderación con la locura yo imaginarse el estrés que tengo en el hotel seis días a la semana trabajados no, no, no yo llego al punto que dije no, no, no es que vivía en el hotel yo entonces cuando hacía más horas vivía en el hotel porque claro nunca aplicaba la hora y entonces pues no y dije hasta aquí hemos llegado no uy mira el otro día me comentaba una chica que ella dice que es camarera de pisos dice perfectamente te entiendo la persona que ha trabajado es de camarera de pisos aunque yo no soy camarera de pisos yo llevo los minibales pero es un trabajo muy duro muy estresante muy muy yo tengo compañeras que han tenido depresiones o sea es que es duro es duro psicológicamente todo el día todo el día todo el día todo el día entras por la mañana y haces un chorro de horas nunca te vas a tu hora siempre tarde es agotador o sea la persona que esté viviendo eso me entiende perfectamente y eso que yo no hago yo no soy camarera de pisos yo no hago habitaciones pero es duro es duro entonces que yo no digo que haya muchos trabajos que también sean muy duros sí pero este de camarera de pisos yo he trabajado por ejemplo en limpieza he trabajado en el corte inglés y yo tenía ocho horas y estaba tranquila o sea era un trabajo tranquilo dentro de lo que cabe de la limpieza en tus ocho horas pues haces tus cosas y no corrías tenías tus pautas cenabas por la noche media hora pero aquí no es que aquí corres desde que te entras hasta que sale entonces claro el estrés es un nivel de estrés muy alto y uno está agotado físicamente pero de tanto correr es que es de tanto correr ay me quemo esto yo creo que ya está es que como quema no puedo un poquito más quizá de tanto correr pues uno se está estresado perdido lo que pasa que me voy a abrir el pan y así es que a veces por dentro se queda como duro ay como quema esto la madre ¿no veis? por dentro me parece que está un poco ahora lo abro si está está un poco está congelado por dentro pero bueno yo ahora lo pongo aquí así a ver esperarse un poquito porque es que si no ahora ya lo pongo un poquito así y entonces ya ya fue flojito y se acaba de hacer pues eso que todo es la vida no puede ser no puede ser porque es una esclavitud una esclavitud pero nada bueno pues le hago yo el bocadito a mi hija de atún vamos a ver así lo hago y yo ahora ya va cenando y y mientras tanto yo me baño porque yo no me voy a acostar ni mucho menos tan pronto bueno a ver esto lo veo ya está más o menos descongelado y ahora yo le hago el bocadillo y ella cena y ya está y yo luego me como la poquita fideuase y ya está es que comí tarde bueno comí como todos los días a las cuatro y pico de la tarde o sea es que no es que comí la más tarde ni más pronto pues ya está pues ya está el bocadillito voy a esperar que os enseñe que lo hago pero vamos tengo las manos limpias tengo las manos limpias pero ahora yo se los parzo por aquí y ahora ya se pone la mayonesa o lo que quiera poner mayonesa normalmente se pone ya mayonesa y mañana tengo que lavar mañana tengo que lavar sí porque han dado buen tiempo me he mandado un mensaje mi hijo ha dicho que iba por Valencia ya que ya mismo le quedaban no sé un poco le quedaba hasta las once no llega allí a dónde va a muy a cómo es preciosuras a origuela y él va a origuela bueno pues ya tenía mi hija el bocadillo hecho tengo las manos limpias preciosuras bueno pues ya está ahora ya que se ponga su mayonesa lo que ella quiera ya está queremos que no se me caiga vale pues de aquí un momentito volvemos bueno preciosuras ya me voy a ir a dormir mira el moño que llevo porque me voy a ir a bañar y mira el moño me hago un moño ahí que vamos que parezco yo no sé la faraona que os iba yo a decir pues nada que me voy a ir a dormir son las doce estaba hablando con mi hijo pero todavía no ha llegado pero yo le he dicho cuando llegues tú me contas un mensaje y ya me dijo que llegaría sobre las ¿qué hora es? sobre las once y media o así o sea que ya mismo llega y nada preciosuras que yo ya me voy a acostar y si después ya me manda el mensaje como me pongo el móvil al lado pues ya está yo ya me quedo tranquila que de acá ha llegado bien además se está hablando con él ahora y me ha dicho que va todo bien lo que pasa que el viaje se hace muy pesado claro que se fue de aquí a qué hora se fue a las cinco claro se lo hubiera cogido por la mañana pero dice que le salía bastante más caro entonces por eso lo he cogido por la tarde porque dice que salía bastante más bien económico por la mañana o sea por la tarde que por la mañana por eso lo cogí a ese ahora bueno preciosuras pues nada os mando un besito muy fuerte para todas y para todos y me voy a dormir bueno me voy a desmaquillar y luego me voy a dormir ya porque ya estoy muerta de sueño ya no puedo más o sea que os dejo y mañana más y mañana más rato porque mañana estoy todo el día aquí hasta mañana